Hoy día vamos a utilizar la sumaria de dos años, entonces vayamos al INEI Microdatos y vamos a descargar acá en Consulta por Encuestas, luego en Nao Metodología Actualizada, ahora utilicemos la de corte transversal y el año 2021 y 2022, primero 2021, y descargamos Sumar. Lo voy a descargar en mi carpeta semana 3, cuando abro la descarga, lo único que me interesa ahorita es este, Sumaria-2021, y eso lo voy a descomprimir acá. Solamente quiero ese archivo. Todo lo demás también es importante, pero no lo vamos a ver por ahora. Ahora vayamos a la de Nao 2022, también el periodo anual, y descargo la sumaria. Y también lo que me importa es ese archivo, Sumaria-1222, es lo que me importa ahorita. Voy a trabajar con esos dos. Empecemos, siempre al iniciar ponemos Clear All, para limpiar todo lo que se ha abierto previamente en la startup. Vamos a definir el directorio. En este caso todo esto es mi directorio. Y luego abramos la base de datos Sumaria 2021, 21.dta, por si acaso lo ponemos en comillas, y Replace, en caso esté abierta a otra base de datos. Corremos todo eso. Y ya está. Bueno, acá tenemos este problema del año, ¿no? Que no está bien, que no puede leer esta tab, nuestro año. La año no puede leerlo bien. Y bueno, nosotros ya sabemos que para solucionar eso, podríamos aplicar lo que hicimos la semana anterior. La semana anterior vimos que se podía traducir la base de datos. Para no tener que escribir todas las tres líneas, busquemos dónde está lo que hicimos acá, ¿no? En semana 2, parte A, vimos todo esto, traducir base de datos. Hagámoslo de una vez, copiamos esas tres líneas. Y pongamos Unicode, Analyze, Sumaria 2021, primero. Unicode, Encoding C, Latin 1, Unicode, Translate, Sumaria 2021. Lo mismo para el 2022. Acá estamos traduciendo la Sumaria 2021, acá la Sumaria 2022. He repetido las tres líneas, sí. Luego, cuando entremos a Loops, vamos a ver que esto se puede hacer en tres líneas nomás, no en seis líneas. Pero por ahora, como todavía no sabemos aplicar Loops, que son tareas repetitivas, lo hacemos en seis líneas. Lo recorremos, acá está traduciendo ambas bases de datos. Y cuando abra Sumaria 2021, ya detectó, ya puede leer las ñ, las tildes y otros elementos, otros signos de puntuación que a veces no puede leer esta tasa nomás. Pues ahora tenemos eso. Y lo que voy a hacer ahorita es, esta base de datos Sumaria 2021, voy a crear algunas variables nuevas a nivel de departamentos para luego juntarla con el 2022. Por ejemplo, vamos a crear la variable ingreso per cápita. Quiero saber, en promedio, cuánto gana cada persona en cada departamento. Les voy a sacar primero ingreso per cápita para cada persona de mi base de datos. Yo sé que acá hay una variable que es ingreso total por hogares. Busquemos. Debe ser inc2d. Ingreso. Hogar. 2d. Acá está. Ingreso neto total. Este es ingreso neto total del hogar. Nosotros hemos visto en las sesiones anteriores de que la sumaria está a nivel de hogares. Cada fila es un hogar. Entonces, este es el inc2d, es el ingreso neto del hogar. Si yo quiero saber el ingreso per cápita, lo que debería es dividirlo entre la cantidad de miembros del hogar. Miembros del hogar. Entonces, ¿qué más? Si quiero saber a nivel mensual, también tendría que dividirlo entre 12, ¿no? También hagamos eso. Entonces, sería el ingreso per cápita mensual va a ser inc2d entre miembros del hogar por 12. Con eso tendría el ingreso per cápita mensual. Y también creemos otra variable parecida, que sea el gasto per cápita. Gasto por persona. Y el gasto por persona es gas. Es el gasto total de cada uno de los miembros del hogar. Perdón, del hogar entero. Y hacemos lo mismo. Lo dividimos entre 12 para que sea mensual. Y lo dividimos entre la cantidad de miembros del hogar para que sea per cápita. Corro. Y tengo la base de datos acá. Las dos variables, ¿no? Por ejemplo, acá, cada persona del hogar en promedio gana 616 soles. Y en ese hogar, el gasto por persona es más o menos 690. Gasta más en lo que tiene de sus ingresos. Este hogar de acá, cada persona del hogar en promedio gana 1.013. Y gasta 642. Este hogar ahorra un montón. Tenemos eso para cada uno de los hogares encuestados ese año. Más o menos, cada año se encuesta 35.000 hogares. En este caso, habían entrevistado a 34.245. Todos los años fluctúa más o menos. Hay 34, 35, 36.000 hogares. Y yo quiero saber el ingreso per cápita promedio para cada departamento. Primero, lo que tengo que hacer es buscar una variable de departamentos. No hay una variable de departamentos, pero hay una variable uvigeo. Y la variable uvigeo, los dos primeros líquidos de uvigeo son departamentos. Entonces voy a aprovechar eso. Voy a aprovechar de que puedo sacar la información de a qué departamento pertenece cada hogar con la variable uvigeo. Vamos a crear una variable que sea dpto, departamento, donde vamos a sustraer, vamos a sacar, información de la variable uvigeo. Pero, ¿qué parte de la variable uvigeo me paro en el elemento 1 y desde el elemento 1 selecciono dos elementos? Es decir, los dos primeros dígitos de uvigeo. Corro eso. Y acá al final voy a tener una variable nueva de dos dígitos que ha tomado los dos primeros valores de la variable uvigeo. Entonces el departamento 1, departamento 4, departamento 16, eso es a nivel de departamentos. Eso es la variable departamento. ¿Qué más? Por ahora vamos a convertir esa variable departamento en número. Ahorita está en formato texto, ¿no? Que está en formato texto, a veces es un poquito problemático para utilizar otros comandos. Así que vamos a convertir esta variable que está en texto a número. Y eso se hacía con de string, ¿no? De string, departamento. Y vamos a decirle que reemplace esa variable departamento. Que fuerce y que lo convierta a texto. Y ahora sí. Ahora sí, viendo lo interesante. Vamos a aprender el comando collapse. El comando collapse significa colapsar. Es un comando muy importante que ustedes van a utilizar con mucha frecuencia. ¿Qué es el comando collapse? Es un comando que permite simplificar la información de tu base de datos y llevarlos a ciertos estadísticos descriptivos a nivel más agregado. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos a nivel de personas, pero a nivel de hogares. Yo quiero esta información simplificada a nivel de departamentos. Utilizo el comando collapse. Tengo esta información a nivel de hogares y quiero simplificarlo a nivel de costa, sierra o selva. Utilizo collapse. Quiero, tengo esta información de ingresos y gastos, pero quiero simplificarlo a nivel de solamente hombres versus mujeres. Entonces utilizo el comando collapse. Para eso sirve. Vamos a poner acá el collapse. Collapse. Dice, realiza una base de datos de estadísticos descriptivos. No es una buena descripción. ¿Qué permite hacer? ¿Qué permite sacar media, mediana, percentiles, máximo, mínimo? Como todos los estadísticos descriptivos que ustedes imaginen. Quizás mi explicación ha sido un poco insuficiente. Veamos el ejemplo, ¿sí? Entonces a mí me mandan una tarea y me dicen, saca a nivel departamental cuál es el ingreso per cápita y el gasto per cápita. Entonces yo agarro y tengo esta base de datos a nivel de hogares y voy a hacer un collapse. Le voy a decir, hazme un collapse sacándome el promedio de las variables ingreso per cápita y gasto per cápita. Lo estoy diciendo. Promedio del ingreso per cápita y promedio del gasto per cápita. Y quiero que me resumas esa información a nivel de departamentos. Veamos. La base de datos tiene 34,245 observaciones y es bien grande. Y tiene 190 columnas. Voy a correr esto y la base de datos se va a convertir a algo más chiquito. Veamos. Se convirtió a esto. Tres columnas y 25 filas. Donde en cada fila hay un departamento. En este caso 25. Y la información que está en las variables es el ingreso per cápita mensual promedio para cada hogar del departamento 1. El ingreso per cápita promedio para los hogares del departamento 1. El ingreso es el gasto per cápita, ¿no? Este sería el ingreso per cápita promedio para acá de los hogares del departamento 2. Eso es lo que hace el colapso. A partir de una base de datos grande simplifica la información a una agregación más grande. En este caso ha pasado de hogares a departamentos. También lo hubiera podido decir pasa de hogares a costa, sierra y selva. Pasa de hogares a área urbana rural. Que son categorías más grandes de hogar. Preguntas, chicos. Como les comenté, este comando se utiliza un montón. ¿Qué más? Bueno, acá he creado la media de ingreso per cápita, la media del gasto per cápita. Pero también podría agregarle la desviación estándar de las variables, el máximo y el mínimo de las variables. ¿Cómo? A esto le podría agregar acá, ¿no? En paréntesis le pongo desviación estándar de la variable ingreso per cápita. Luego, SD, que es desviación estándar del gasto per cápita. Probemos. Y sospecho que va a salir error. Corramos. Y me sale error. ¿Qué sucede? Como estoy sacando promedio de la misma variable, y también estoy sacando desviación estándar de la misma variable, esta también está diciendo ponle un nombre distinto a cada variable. Entonces, un nombre distinto para la media de ingreso per cápita, y un nombre distinto para la desviación estándar de ingreso per cápita. ¿Cómo hago eso? Adelante de la variable le voy a poner. La información de ingreso per cápita en desviación estándar, ponlo en una variable nueva que sea SD, ingreso. Y la información de la desviación estándar en el ingreso per cápita, también ponle una nueva variable que sea SD, gasto. Y veamos si ahora funciona. Ahora sí funciona. Abrimos. Y la información del ingreso, la información del promedio de ingreso está acá. La información del gasto promedio está acá. La información de la desviación estándar de ingreso está acá. Y la información de la desviación estándar de gasto está acá. Por alguna razón, sale perdido. A ver qué sucedió ahí. Vamos a ver por qué no puedo calcular. Acá está. ¿Cuál es el problema de colaps? Que colaps, al colapsar, te borra la base de datos original. Ahora la base de datos es esta. Y la base de datos anterior no la tengo. Se borró. Ya, ese es el problema con colaps. ¿Hay formas de corregir eso? Sí. Por ejemplo, antes de colaps, yo podría poner preserve. Y después del colaps, podía poner restore. ¿Qué son el comando preserve y restore? Preserve lo que te dice es, en este punto, voy a guardar la base de datos en mi memoria temporal. Voy a realizar todo lo que me digas acá. Y luego voy a recuperar la base de datos original. La base de datos que estaba en este momento en el preserve. Vamos a correr todo esto. Y sí, ha corrido el colaps, pero la base de datos es la original. Si no le pongo preserve y colaps, la base de datos que va a aparecer es la nueva. Ya perdí la base de datos anterior. ¿Hasta hay preguntas, chicos? ¿Hasta hay preguntas, chicos? Listo. Ahora guardemos esta base de datos nueva. Acá nos falta... Vamos a generar una nueva variable que sea año. Gen año igual 2022, ¿no? No, 2021. Y guardemos esa base de datos con el nombre base subguión 2021 punto dta por si acaso entre comillas y luego replace en caso existe una base de datos con ese nombre. Ya. Entonces, en mi directorio ahora tengo una base que se llama base 2021 que es una base a nivel de departamentos con información de ingreso per cápita y gasto per cápita para el 2021. Esto 2021 Quiero hacer lo mismo para el 2022 entonces simplemente copio todo esto lo mismo y solamente le cambio 2022 donde aparece 2021, ¿no? estoy haciendo lo mismo para el 2022 seguro alguien por ahí debe decir pero podría utilizar un loop una tarea repetitiva sí, lo vamos a hacer luego en las siguientes clases no sabemos todavía el tema de hoy no es hacer loops pero se podría hacer en lugar de copiar todo esto se podría hacer un for value un for each que lo que te permite es repetir tareas varias veces cambiando algún indicador acá le podría cambiar el 2021 por el 2022 y repito pero eso ya es parte de otro tema no es el tema listo acá también para el 2022 tengo departamentos ingreso promedio gasto promedio desviación estándar del ingreso desviación estándar del gasto y una variable año listo entonces tengo una base de datos para el 2021 con información a nivel departamental y tengo otra base de datos también para el 2022 con información departamental de gasto ingreso podría juntarlo ¿no? ¿por qué no? mejor lo junto y para juntarlo yo puedo utilizar el comando append vamos acá append vamos un ratito a ver me haces una pizarra para juntar dos bases de datos usualmente hay dos opciones una que es el pegado horizontal y otro que es el pegado vertical ¿dónde está la pizarra? aplicaciones no tengo pizarra a ver voy a abrir un powerpoint entonces yo tengo una base de datos supongamos que es una base de datos hay filas columnas y tengo otra base de datos acá hay dos formas de pegar o de juntar bases de datos uno que es el pegado horizontal y otro que es el pegado vertical el pegado el pegado o juntar horizontalmente quiere decir que yo pongo así la base de datos ¿no? al costado y la vertical es que yo le pongo acá abajo ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la siguiente cuando yo hago el pegado horizontal lo que yo estoy haciendo es a las mismas observaciones le estoy pegando más variables ¿qué quiere decir? acá tengo una base de datos supongamos de niños y tengo información para el niño uno para el niño dos para el niño tres cuatro cinco seis siete para el niño para cada niño tengo información sobre su edad supongamos tengo información sobre su edad su sexo su su peso su tal ya en esa base de datos tengo eso y en la otra base de datos también tengo información sobre los mismos niños solamente que ahora tengo variables nuevas por ejemplo en esa base de datos está la nota del niño en matemática la nota del niño en lengua en lenguaje la nota del niño en educación física lo único que estoy haciendo es pegar nuevas variables a los mismos individuos eso es el pegado horizontal mientras que el pegado vertical vamos a copiar eso no es así en el pegado vertical así yo tengo las mismas variables solamente que para nuevos individuos en la base de datos naranja está el niño 8 está el niño 9 está el niño 10 el niño 11 el niño 12 el niño 13 eso es lo que voy a hacer en el pegado vertical agrego individuos en el horizontal agrego variables este pegado horizontal se realiza con el comando con el comando merge y hay varios tipos de merge vamos a ver eso en un rato hay el merge 11 el merge 1m el merge m1 el merge mm eso vamos a ver luego y para el caso del pegado vertical tenemos el comando append el comando append hay preguntas chicos ahora veamos que sucede si utilizo el comando append para juntar estas dos bases de datos vamos a poner primero use base 2021 punto eta replace y luego append al momento de poner append le tengo que poner using para decirle la base de datos que voy a juntar es la base 2022 punto dta que más cuando nosotros juntamos bases de datos la base original la azul usualmente se le llama siempre se le va a llamar la master a esta base que es la que está originalmente abierta se llama master y a la base que yo voy a la base nueva que es la que voy a unir se llama la base using igual en este pegado vertical la base principal la que está abierta inicialmente es la azul la master y la base nueva es la que voy a pegar abajo también se le llama la base de datos use por eso es que cuando yo pongo append le pongo using estoy diciendo la base de datos adicional la base de datos nueva la base de datos using es la base sub-guion 2022 corremos y veamos que sucedió abrimos y lo ha pegado abajo todo esto era la base master del 2021 hasta acá todo esto era la base master y abajo le ha pegado la base using que era del 2022 y así podría pegar otro abajo otro abajo otro abajo y otro abajo esa es el comando append en ocasiones al comando append hay que ponerle al final coma force en este caso no ha sido necesario pero en ocasiones es necesario ponerle formato force la opción force ¿para qué sirve force? como su nombre lo dice fuerza obliga a que las bases se junten porque en ocasiones hay que obligarle a las bases de datos que se unan por lo siguiente supongamos que la variable año en la base master estaba en formato número pero en la using en la otra base de datos estaba en formato texto lo que va a decir Stata es oye no puedo unirlo porque uno está en texto el año en uno está en texto y en la otra base de datos está en uno está en texto y el otro está en número al momento de decirle force lo que tú le estás diciendo es sí yo sé que están en formatos distintos pero tú ve la mejor forma de juntarlo de todos modos ¿qué puede hacer Stata? a veces Stata dice ok uno es número y el otro es texto ambos lo convierto a texto eso es lo que usualmente hace Stata a veces cuando la diferencia de formatos es muy muy fuerte lo que hace Stata es deja una variable año para la base master y crea otra variable año subguión por ejemplo para la otra base pero el force es de mucha ayuda sobre todo cuando tienen bases de datos grandes cuando son bases de datos grandes es usual muy usual de que el formato no sea exactito entre entre bases por ejemplo supongamos acá voy a poner supongamos que tienen una base que se llama gasto en alimentos supongamos que tienen gasto en alimentos y en uno de las bases de datos tienen números así 1000.08 en otro no sé 260.20 todos con decimales y en la otra base de datos la misma variable de gasto de alimentos no tiene decimales en uno tiene decimales y en otro no tiene decimales lo que va a hacer Stata es decir oye tu variable de gasto en alimentos en uno permite tener decimales en el otro no permite tener decimales error al momento de ponerle force lo que tú le vas a decir es oye ya sé que hay ese problema tú solamente une de todos modos a todos probablemente le va a poner decimales para eso es el force y es normal utilizarlo porque siempre las bases vienen con formatos distintos ahora probemos el merge ya hemos pegado en forma vertical ahora probemos en forma horizontal pero antes de utilizar el merge tenemos que saber los tipos de merge acá hemos visto merge 1 merge 1m merge 1 1 merge 1m merge m1 merge mm veamos las diferencias empecemos por el merge 1 1 vamos a copiar eso 1 2 3 4 empecemos por el merge 1 1 el merge 1 1 quiere decir que para cada individuo de la base master hay el mismo individuo en la base yusi exactamente lo que está acá entonces la información del niño 1 de la base master se va a unir con la información del niño 1 de la base yusi la información del niño 2 en la master que tiene edad sexo peso talla se va a unir con la información del mismo niño en la base yusi simplemente eso vamos a dónde esta fila del niño 1 se une con esta fila del niño 1 la fila 2 se une con esta fila 2 que es del mismo niño esta fila 3 se une con la fila 3 en la otra base atos y a eso se refiere merge 1 1 para cada individuo de la fila master también hay información del mismo niño en la base yusi eso es merge 1 1 es el merge más simple más intuitivo más común pero los más complicados son los siguientes veamos el merge 1 m mejor el m1 primero que más intuitivo merge 1 m1 en la base de datos inicial está niño 1 niño 2 niño 3 niño 4 5 6 7 en la using ya no va a estar a nivel de niños ahora probablemente va a estar a nivel de hogares y en la base de datos de hogares va a haber por ejemplo ingresos no ingresos pongamos si tiene cocina si tiene televisor si tiene radio si tiene agua potable entonces en la base de datos master hay información sobre niños en la base de datos using hay información sobre hogares entonces que sucede vamos a cambiar el color un color más perdón quiero estas flechas con entonces este niño 1 pertenece al hogar 1 ese niño 1 pertenece al hogar 1 pero ese niño 1 tiene un hermano que es el niño 7 ese niño 7 también pertenece al hogar 1 entonces la información del hogar 1 se tiene que también asignarle al niño 7 el niño 2 pertenece al hogar 4 pero ese niño 2 tiene un hermano que es el niño 3 entonces el niño 3 también está en el hogar 4 y así lo que quiere decir m1 es many to one varios de la base master pueden pertenecer al mismo elemento de la base using esos many to one varios niños pueden pertenecer al mismo hogar de la base using ese es merge m1 intuitivamente seguro ya estarán diciendo bueno si ese es merge m1 merge 1m tendría que ser lo opuesto que en la base de datos master esté a nivel de hogares a nivel de hogares y ahí tendríamos en el merge 1m tendríamos así en el hogar 1 están varios niños el niño 1 el niño no sé 4 en el hogar 4 puede estar el niño 2 y en el mismo hogar 4 puede estar el niño 7 siguiente a eso se refiere el merge 1m que para cada hogar puede haber varios niños de la base using para cada elemento de la master puede haber varios niños de la use ese sería el merge 1m y el último merge es el merge mm que como se darán cuenta o como más o menos ya deben intuir es mucho más complejo y raro por ejemplo tengamos acá una base de niños y una base de hogares supongamos que el niño 1 pertenece al hogar 1 pero resulta que ese niño 1 vive en el hogar 1 y que tiene un hermano ese hermano que es el niño 2 también vive en el hogar 1 supongamos que ese niño 2 es medio hermano del niño 1 son hermanos pero en realidad son medios hermanos solamente hermanos por parte de padre de padre de madre entonces ese niño 1 a veces por temporadas pasa tiempo en otro hogar porque su otro padre quizás comparte mitad del año con él mitad del año está en el hogar 1 y la mitad del otro año está en el hogar 4 entonces hay un niño que puede estar en dos hogares supongamos es un ejemplo porque sus padres son separados y vive una temporada en el hogar 1 y vive otra temporada en el hogar 4 y ese niño 2 tiene un medio hermano que es el niño 1 que solamente está en el hogar 1 entonces lo que te está diciendo es que los niños pueden estar en diferentes hogares varios niños pueden estar en diferentes hogares eso quiere decir many to many esos son los cuatro tipos de merch este merch mm es el menos utilizado de todos es el más raro y se recomienda nunca utilizarlo porque usualmente te usualmente te desordena mucho la base de datos este hecho de que un niño puede estar en dos hogares te desordena mucho la base de datos se recomienda que el merch mm no sea utilizado en lo posible el merch 1m es poco utilizado también el merch m1 es utilizado con más frecuencia pero el que se utiliza más 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 es el merch 1 1 es el que se utiliza con más frecuencia preguntas chicos que se le a a a a a a a a Gracias. Un detalle que les puede ayudar es lo siguiente. Fíjense, cuando tenemos Merge 1.1, el nivel de agregación de las bases de datos Master Using es la misma. Está a nivel de niños la Master y la Using a nivel de niños. Entonces se puede hacer un Merge 1.1. Si no está en el mismo nivel de agregación, no se va a poder hacer Merge 1.1. Se debería hacer otro tipo de Merge como el M1, el 1M o el MM. En el caso del Merge M1, la Master es más desagregada de la Using. Esto está a nivel de niños, que es muy desagregado. Y esto está a nivel de hogares, que ya es más agregado. Y lo opuesto sucede en el Merge 1M. La Master es menos agregada que la Using. La Using está más desagregada, porque está a nivel de niños, que la Master. En el caso que estamos trabajando nosotros, en la base que estamos trabajando, que son esta sumar, pero esta base 2021, con la base 2022, deberíamos hacer un Merge. ¿De qué tipo? Un Merge 1.1, ¿no? Probemos. Probemos. Tratemos de hacer un Merge 1.1. Y luego deberíamos poner Using. Using se le pone para decirle qué base de datos vamos a unir. Vamos a poner primero Use. Vamos a decirle que queremos unir la base 2022. Y acá nos falta algo. Nos falta decirle cómo identificamos a cada individuo o a cada departamento. Veamos. Cuando yo tengo, por ejemplo, este Merge 1.1, yo tengo que decirle a Stata cuál es el código de cada niño. Entonces, este niño es el niño 1, el niño 2, el niño 3. En este caso le voy a decir que esa información está en la variable de PTO. En la variable de PTO está la información del código del departamento. Probemos. Sospecho que no va a salir. Corremos. Y acá me dice. Hemos logrado hacer match. Emparejar. Unir a 25 filas. Cero. No han sido emparejadas. Veamos si lo logró hacer. Y en realidad no lo logró hacer. ¿Por qué? En teoría, esta base de datos, que nueva, debería tener información sobre ingreso per cápita del 2021, ingreso, gasto per cápita del 2021, desviación estándar del ingreso del 2021, desviación estándar del gasto del 2021, y también todo eso para el 2022. Pero acá solamente tengo de los 2021. ¿Dónde está el 2022? No hay. Lo que sucede es que como las variables tenían el mismo nombre, no ha podido hacer el merge. Una condición para hacer un merge es que las variables tengan otros nombres. Porque como el merge es una unión horizontal, lo que tengo que agregar son variables, son columnas. Pero si las columnas se llaman igual, Stata no va a entender. Por eso es que acá el merge salió mal. Vamos a poner acá. Para hacer el merge es necesario que las variables no tengan el mismo nombre en ambas bases de datos. ¿Cómo podría solucionar eso? Debería abrir mi base de datos 2021 y cambiarle el nombre a las variables, ¿no? Por ejemplo, acá le pondría ingreso per cápita subguión 2021, gasto per cápita subguión 2021, desviación estándar del ingreso subguión 2021, desviación estándar del gasto subguión 2021. Igual para la base de datos 2022, cambiarle los nombres, agregándole el año, para que ahora sí se pueda unir, ¿no? En este caso no se ha podido. Vamos a ver las siguientes clases de ejemplos donde sí se va a poder. ¿Hasta mi pregunta, chicos? ¿Hasta mi pregunta, chicos? Gracias. Gracias. Bueno, chicos. Descansamos unos 10 minutos y regresamos, ¿sí? Vamos a guardar esto. Gracias. 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 Ya voy a poner lo que hicimos de Append acá abajo. Cuando corrimos Append y logramos juntar verticalmente las bases de datos del 2021-2022, y teníamos esto. Y esta base de datos, lo que me está diciendo es que estoy observando a diferentes departamentos en diferentes años. Eso se me hace conocido. Esos son datos panel, ¿no? Los datos panel son observaciones en diferentes periodos. Esto es una base de datos tipo panel. Porque hay información de diferentes departamentos en diferentes periodos. Y resulta que los datos panel tienen dos tipos de formato. El formato white y el formato long. Acá voy a presentarles esos formatos. Acá está. Cuando ustedes van a descargar de internet bases de datos tipo panel, esas bases pueden estar en formato long o pueden estar en formato white. La información dentro de esos formatos es la misma. Solamente que están presentadas en diferente formato, en diferente orden. Veamos estos ejemplos que me ponen acá. Supongamos que I es el identificador de una persona. J es el identificador del periodo. Y está, supongamos que es salario por hora. Acá me dice. El individuo uno, en el periodo uno, ganaba 4 soles punto 10, punto uno, 4 soles punto uno, por hora. Ese mismo individuo, en el periodo dos, ganó 4.5 soles por hora. Un individuo dos, en el periodo uno, ganaba 3.3 soles por hora. El mismo individuo dos, en el periodo dos, ganaba 3 soles por hora. Esa misma información se puede presentar en formato white. En formato white lo que me dice es. El individuo uno tenía un salario en el periodo uno de 4.1. Ese mismo individuo tenía un salario en el periodo dos de 4.5. Un ingreso por hora de 4.5. El individuo dos tenía un salario en el periodo uno de 3.3. El individuo dos tenía ese ingreso en el periodo dos de 3 soles. Es la misma información, solamente presentada en diferente forma. El formato long tiene una variable de individuo, una variable de periodo. Mientras que en el white solamente hay una variable de individuo. No hay una variable de periodo. El periodo se pone en el nombre de la variable. Acá dice, ¿no? Step 1, ese 1 se refiere al periodo 1. Step 2, ese 2 se refiere al periodo 2. Esa es la diferencia. Por ejemplo, las bases de datos panel de la ENAO, que levanta el INEI, vienen en formato white. Pero los economistas nos hemos acostumbrado a trabajar con datos panel en formato long. Cuando ustedes lleven econometría y trabajen con datos panel, todo lo que van a hacer lo van a hacer en formato long. Porque nos hemos acostumbrado a trabajar en formato long. Porque es más intuitivo, más fácil, más rápido. White es un poco confuso a trabajar. Entonces, si el INEI me da la base de datos en formato white, yo tengo que transformarla a long. Si está en long, a veces quizás voy a tener que transformarla a formato white. Y para eso sirve este comando reshape. El reshape dice, convierte datos de formato white a formato long y también de forma, en viceversa. Para eso sirve el reshape. Veamos la base de datos que yo tengo ahorita. ¿Qué es esta? ¿En qué formato está esto? Está en formato long. ¿Por qué hay una variable que identifica al individuo, al periodo, perdón, al departamento? Y hay una variable que identifica al año. Si hay las dos variables, estamos en formato long. Supongamos que yo lo quiero convertir a formato white. Vamos a poner acá, comando reshape. Si lo quiero convertir a white, pongo reshape, white. Y luego tengo que ponerle lo siguiente. Vamos a ver acá. Acá me dice. Si quiero convertir el nombre del nombre del identificador del individuo, y j, el identificador de los periodos. Entonces, pongamos eso, voy a poner acá, reshape, white. La variable que me interesa son estas. Vamos a copiar los nombres de variables. Estas son, uno, dos, ingreso per cápita. Voy a copiar esa lista de variables. Luego, coma, y el identificador de departamento de PTO, j, el identificador del periodo, que es año. Veamos, esta base de datos tiene tres, cuatro, cinco, seis columnas, y tiene cincuenta filas. Corro este comando reshape, y se convierte a una base de datos con nueve columnas y veinticinco files. Esta base ya está en formato white. ¿Por qué? Porque existe el identificador del departamento, pero no existe el identificador del periodo. El periodo se ha juntado a los nombres de las variables. Ingreso per cápita del 2021. Gasto per cápita del 2021. Ingreso per cápita del 2022. Gasto per cápita del 2022. Eso está en formato white. Entonces, ¿por qué el INEI, si sabe que los economistas estamos acostumbrados a formato long, guarda su base de datos en formato white? Resulta que, en términos de espacio, de memoria, es mucho menos pesado una base de datos en formato white que en formato long. Por eso es que el INEI guarda su base de datos en formato white. Y nosotros tenemos que convertirlo a formato long. Y a veces se pone un poquito complicado, pero es cuestión de probar varias veces. Todos los economistas, o todos los que han hecho tesis con datos panel del INEI, siempre se demoran mucho en aplicar el formato en que les corre el comando reshade, porque es bien difícil. Este ejemplo es bien simple. Solamente tiene unas cuantas variables. Creo que son ocho variables. Pero cuando uno tiene que hacer esto mismo con una base de datos grande, como la en AOpanel, se vuelve un poquito complicado. Pero igual, cuando lleguemos al tema de en AOpanel, vamos a aprender eso. ¿Está mi pregunta, chicos? Si yo quiero hacer el camino inverso de volver a convertirlo a long, simplemente lo que hago es de shape long, copio las variables. Pongo coma, identificador del departamento, e identificador del periodo. Corro y ya está. Se regresó a formato long. Así, pregunta, chicos. Gracias. Tenemos que hacer unas tres cositas más y acabamos. Ok, entonces acá voy a poner, hace un rato les comenté el comando preserve y el comando restore. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿para qué sirve el comando preserve y restore? Para mantener en la memoria la base de datos sin modificaciones. Entonces, todo lo que yo hago, yo pongo preserve y restore, todo lo que yo haga al medio de preserve y restore, se va a realizar en Stata, pero no va a afectar a la base de datos original. Ya, por ejemplo, tenemos esta base de datos. Yo le voy a poner, genera una variable que se llame a y que esté llena de valores perdidos. Borra la variable año y la variable departamento. Corro todo y resulta que la base de datos no se ha modificado. Sigue igualito. Stata sí ha corrido, acá está, ha generado una variable nueva a con valores perdidos, ha borrado las variables año y apartamento. Sin embargo, cuando abro la base de datos, sigue igual. No ha borrado la variable año, no ha agregado una nueva variable con valores perdidos, no. Pero, hay un detalle. Cuando yo corro, estoy comando preserve y restore, tengo que correr todo junto. Si yo corro, por ejemplo, solamente preserve hasta drop, y no corro el restore, cuando quiera restaurar, Stata me va a decir, no hay nada que restaurar. Y la base de datos ha sido modificada. Y la base de datos ha sido modificada. Entonces, cuando se utiliza preserve y restore, hay que correr todo junto, seleccionar todo. Desde preserve hasta restore. Si yo corro solamente una parte, en realidad estoy utilizándolo mal, y la base de datos sí va a ser modificada. Y ustedes dirán, ¿pero para qué me sirven estos comandos? Si igual no voy a ver las modificaciones. A veces es necesario, porque en la mitad quizás voy a hacer un colapse. Supongamos, ¿no? Hago un colapse, y el colapse me genera una nueva base de datos. Esa base de datos la puedo guardar con un nombre específico. Y ya está, ¿no? En esta parte que no va a mostrar Stata explícitamente, he creado una nueva variable. Una nueva base de datos. He hecho un colapse, y he guardado esa base que se generó a partir del colapse. O quizás quiero sacar solamente un dato específico, y no me interesa que la base de datos se modifique. Entonces, para eso sirve el Preserve, y para eso sirve el Restore. ¿Qué más? Ya. El comando Duplicate. Duplicate. ¿Qué es el comando Duplicate? Resulta que en ocasiones en las bases de datos puede que aparezcan individuos repetidos. No es común. Al menos en las bases de datos del INEI no es común. Porque el INEI trabaja muy bien con sus con sus encuestadores, con sus digitadores, y hacen además un control de calidad. Así que es raro de que en las bases de datos en las bases de datos aparezcan duplicados. Y mucho menos en la ENAO. En la ENAO es casi imposible que aparezcan duplicados. Puede ser que aparezcan duplicados en la en la en la encuesta nacional de programas presupuestales, o en alguna encuesta menos conocida. Puede que aparezca alguno por ahí. Pero raro. Pero en encuestas que son hechas por ONGs, por pequeñas instituciones, por encuestadoras como IPSOS, apoyo, datos administrativos, sí es común que encuentres duplicados. Y para detectar a los duplicados existe el comando duplicates que tiene algunas opciones que son bien bien prácticas. Vamos a ver duplicates y acá. Hay el duplicates list, hay el duplicates report, hay el duplicates tag, duplicates tag, el duplicates report, ya está, drop, y básicamente son esos. Para que, si vamos a correr eso no va a funcionar, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es decirle con qué variable se identifica cada observación. Por ejemplo, si yo tendré una base de datos de los peruanos, debería ponerle el DNI de cada peruano. ¿Cuál es la variable del DNI? En este caso vamos a utilizar la base de datos sumaria, ya vamos a poner use sumaria 2021. 2021. Yo sé que la base de datos a nivel de hogares, la sumaria es a nivel de hogares. Te voy a poner el identificador de los hogares. ¿Cómo se identifican los hogares? Con el conglomerado, vivienda y hogar. Voy a poner conglomerado, vivienda, hogar. Esas tres variables identifican a cada hogar. En teoría no debería haber duplicados. A ver, veamos. Duplicate list. Y acá me dice, considerando que cada hogar o cada observación se identifica con las variables conglomerado, vivienda y hogar, no hay duplicados, cero duplicados. Entonces, genial, está bien. En caso se haya duplicados y quiera saber cuáles son los duplicados, pongo el duplicates report. El duplicates report me va a dar una lista sobre cuántas veces se repite alguna observación. Entonces, me puede salir, acá me sale que 34,245 no tienen duplicados, pero también podría salir que hay algunos que se repiten una vez, hay algunos que se repiten dos veces, hay algunos que se repiten cuatro veces. por ejemplo, vamos a poner acá duplicates conglome vivienda. Si considero conglome vivienda, sí debería haber duplicados, ¿no? Porque hay varias filas, hay varios hogares que corresponden al mismo, a la misma vivienda. O si yo pongo duplicates report conglome vivienda, debería haber duplicados. Y acá aparece, ¿no? Me dice 33,561 son observaciones únicas, no se repiten. 520 aparecen dos veces, perdón, 260 aparecen dos veces, ¿no? Como se repiten dos veces, son 520 filas. 78 se repiten tres veces, 24 se repiten cuatro veces, 12 se repiten cinco veces. Eso quiere decir que hay un código de conglomerado vivienda que se repite cinco veces. Y sí, está bien, porque es normal que en varios hogares estén en la misma vivienda. Pero en este caso nosotros sabemos que el código de cada fila es conglome, vivienda y hogar. Entonces, no hay duplicados de hogares, hay duplicados de viviendas, lo que está bien, pero no hay duplicados de hogares. Entonces, el report me da una lista de cuántas veces se repiten las observaciones. El duplicate stack lo que hace es crea una nueva variable para decirme cuáles se repiten. Acá le voy a poner coma, genera una nueva variable que sea D. entonces me genera una nueva variable al final que me va a decir esta observación no se repite nunca, esta tampoco. Si me aparecería un 1 me diría esta observación se repite una vez. Si me aparece un 2 en esa variable esa observación se repite dos veces. Pero como todo esto es a nivel de hogares y el INI hace un buen trabajo, no hay duplicados. Finalmente el Duplicate Drop lo que hace es fuerza a eliminar aquellos que se repiten. ¿Cómo pondría Duplicate Drop la lista de variables que identifican al individuo o al hogar? Y al final le pongo Force para decirle ya sé que se duplican bórralo de todos modos. Y acá me dice no hemos borrado hemos borrado cero observaciones duplicados pero si habría duplicados los borraría de frente. ¿Hay preguntas chicos? Diego ¿Y se puede hacer este usar varios restores después de un solo preserve? O sea no sé yo quiero hacer varias modificaciones paralelas a la base que tengo y luego volver al mismo checkpoint. O sea ¿se puede hacer o tendría que estar el preserve restore así varias veces? Lo que me deja entender. Claro el preserve restore funcionan en dupla así que si quieres meter adentro otro restore pero esto lo he puesto al revés preserve restore adentro del preserve restore puedes utilizar otro preserve y otro restore este funciona individualmente o sea aparte este funciona dentro del preserve restore de acano eso sí normal y sí se suele hacer sobre todo cuando necesitas indicadores en diferentes niveles de agregación sí varias veces utilizado pero de esta forma no utilizar dos preserve y un restore no no se puede o utilizar un preserve y dos restore tienen que ir en pares siempre juntos si no no funciona igual si utilizo preserve preserve restore restore debería correr todo junto no puedo correr hasta acá por ejemplo no tengo que correr todo si no se va a desordenar todo y no vas a poder regresar al original original si se te hace más complicado lo que podrías hacer es crear una base de datos temporal y no sé en este punto creas una base de datos temporal sigues trabajando y en algún momento abajo restauras o abres ese archivo temporal es otra forma también de no perder la base de datos eso de archivos temporales bases temporales vamos a verlo luego es otra opción si no quieres utilizar preserve restore a ver entonces el último vamos a ver el merge que hemos hecho arriba no salió bien porque los nombres de las variables estaban iguales en ambos en 2021 y 2022 así que ahora hagamos un ejemplo que sí funcione vamos a hacer merge entre la sumaria que está a nivel de hogares y el módulo 100 que también está a nivel de hogares ya tenemos descargada la sumaria que sea del año 2021 ya hemos descargado la sumaria del 2021 ahora vayamos a descargar la el módulo 100 del 2021 metodología actualizada en nave corte transversal 2021 anual y el módulo uno está a nivel de hogares porque son características de vivienda y hogar lo descargo creo que se pesa un poco más que la sumaria esperamos un rato y mientras va descargando veamos para hacer un merge lo primero que tengo que hacer es abrir la base datos master en este caso que sea sumaria la master sumaria 2021 toma replace y lo siguiente que hago es poner merge uno uno luego tengo que poner el código que identifica cada hogar luego le pongo using y el nombre de la base que le voy a adjuntar y nada más ahora esperemos que abra que descargue perdón para saber el nombre de la base de datos using y saber los códigos que identifican a cada hogar vamos abriendo la sumaria mientras tanto ya sabemos que el código o los códigos o las variables que identifican a cada hogar es honesta conglome vivienda y hogar vamos a poner eso de una vez acá acá debemos poner esas variables conglome vivienda hogar y así es raro que demore tanto usualmente es súper rápido también vamos a descargar el módulo 500 ya vamos a probar si el 500 descarga más rápido el 500 ya descargó el módulo 500 nos importa este que es ENAO 01 A guión 1221 500 ese es el que nos importa hay otras bases de datos que acá aparece ENAO tabla CU revisión 3 ENAO tabla CU revisión 4 ENAO tabla CU 88 ENAO tabla CNO 2015 que son si ustedes recuerdan CIO es un código de identificado un código de oficios este es un código de oficios este es un código de actividades que vamos a ver esto luego por ahora no nos importa no nos importa por ahora el que nos importa es esto y ahora falta que descargue el yoga es raro que demore tanto eso ahora es imposible ya está el que me interesa es este ENAO 01 1221 guión 100 es el que me importa entonces vamos a poner el nombre de esa base de datos sería ENAO 01 guión 1221 guión 100 punto et con eso ya se podría hacer un merge corramos que dice dice lo siguiente acá me aparece esa tablita resultados Machet dice 34.245 observaciones han sido emparejadas entonces había información de los hogares tanto en la sumaria y tanto en el módulo 100 para 34.245 me dice 9.279 observaciones no han podido hacer Machet no han encontrado información en la otra base de datos me dice from master 0 vamos a ver qué significa eso veamos acá abro esto al final se ha creado una variable que dice merge merge 3 merge 2 merge 1 merge 3 significa que sí ha logrado hacer Machet por eso que se dan cuenta que para esas observaciones todas las variables tienen información ese es el merge 3 los que sí han logrado exitosamente hacer Mach emparejarse el que es 2 significa using only que significa using only que en la master no existía esa observación por eso no hay si se dan cuenta está vacío casi todo los primeros los primeras variables recién al final aparece información ¿por qué? porque ese hogar solamente existía en la base de datos using y no existía en la base de datos master esos son los que son 2 y los que son 1 que creo que no hay acá son los que sí existían en la base original pero no existían en la base yose a eso se refiere esto ¿es normal que no existan? sí a veces sucede ¿por qué podría suceder? porque hay hogares que responden algunos módulos y no responden otros o también puede ser porque ese hogar se cansó de hacer toda la encuesta y solamente contestó los primeros módulos o puede ser que ese hogar tenía tantas tanta información no válida tanta información vacía no respondió dejó en blanco tantas preguntas que no era válido ciertos ciertos módulos es normal en el caso de la de NAO es normal que sea una parte en la ENVES por ejemplo es un montón es mucho más mucho más cantidad de observaciones que no hacen match en este caso son 9.279 pero ha logrado hacer un match más o menos bueno ahora probemos con un merge que sea M1 y para hacer un merge M1 necesitamos dos bases de datos que estén en diferentes niveles de agregación por ejemplo sumaria y sumaria y el módulo 500 como así vamos a abrir el módulo 500 use cuál es el nombre del módulo 500 es primero abrimos la master y la master es el módulo 500 en now 01 a 2021 500 punto DTA Roma replace esta base de datos que es de ingresos y empleo está a nivel de personas por eso hay un código de conglomerado un código de vivienda hogar y código de personas esta es la persona uno de un hogar que está en una vivienda con solo un hogar de la vivienda tres del conglomerado 5007 entonces está a nivel de personas y cada persona o varias personas pueden vivir en un hogar eso sería este varias personas pueden estar en un hogar por eso many to one entonces voy a hacer merge con la sumaria que está a nivel de hogar en este caso un merge m y tengo que poner el código que comparten ambas bases de datos conglome vivienda y hogar acá está conglome vivienda y hogar es lo que comparten los la base de datos 500 el módulo 500 y el módulo sumari using en este caso la using va a ser la sumari la sumaria del 2021 veamos corro está mal escrito y acá me dice hemos logrado hacer match para 86806 observaciones bien perfecto si quiero hacer merge al revés del 1m one too many primero debería empezar abriendo la master que en este caso es la más agregada que sería sumaria y al momento de hacer el merge debería ser merge 1m pongo el código que comparte la sumaria con el módulo 500 pongo using para decirle cómo se llama la base que voy a juntar en este caso la base que voy a juntar es esta que es el módulo 500 corro y me debe salir exactamente lo mismo estoy uniendo lo mismo con m1 y 1m solamente que al revés la base sumaria pegada a la 500 y en el otro caso la 500 pegada a la sumaria pero al final debe seguir lo mismo qué chicos preguntas hasta ahí y es posible filtrar de las solo las filas que hacen match o todas las de la primera y las que hacen match con la segunda o eso solo se podría hacerlo después usando un drop if claro cuando haces el merge siempre te va a crear la variable al final merge subió un merge y con esto ya tú puedes quedarte con lo que a ti te convenga si te conviene quedarte solamente con los que sí han sido match perfecto borras a los a los que sean match 2 y match 1 y eso es lo usual solamente te quedas con los que sí han sido emparejados perfectos en otros casos no se borran pero depende de lo que estés haciendo pero con esa información de esa variable subió merge puedes trabajar y seleccionar lo que tú quieras usualmente se hace esto drop if from keep me quedo solamente con los que con los que han hecho match perfecto me quedo solamente con los que han hecho merge 3 y el merge 3 es que han hecho un perfecto match ojo no haga match puede ser por una razón válida pero también puede ser porque nos estemos equivocando hay que tener cuidado en eso en este caso yo sé que está bien hecho el merge porque ya he trabajado varias veces con estos módulos y sé que es normal que no haya hecho match en varios casos pero a veces es por nuestra culpa porque hemos identificado mal el identificador o porque los identificadores están mal escritos o porque hemos seleccionado mal los módulos entonces hay que tener un poquito cuidado por eso cuando uno trabaja con bases de datos antes de antes de antes de hacer todo lo de estatus el código todo eso hay que conocer bien la base de datos que estamos trabajando hay que leer la ficha técnica hay que ver el diccionario hay que ver el manual del encuestador el manual de calidad una vez que uno conoce muy bien cómo ha sido levantado la encuesta sabe qué es lo que debe hacer cómo debe manipular cuáles son las variables importantes todo eso en la segunda parte del curso cuando veamos uno por uno las bases de datos del INEI la ENAO la ENDES todas ellas siempre vamos a ir a esta parte de documentación porque en la parte de documentación está lo que les he mencionado está vamos a ver están los manuales del encuestador el manual de consistencia el diccionario la ficha técnica el documento de la el test de calidad que le hacen a la encuesta para ver si tiene sentido si hay contradicciones cómo se imputan los valores todo eso como que hay que tener un poquito en claro antes de trabajar con las encuestas ok chicos ¿tienen preguntas? eso es todo por hoy entonces voy a subir ese tu file sus notas seguro van a estar más tarde voy a ir a la universidad y voy a hacerlo ahí así que voy a calificarlo ahí entonces ya nos vemos mañana y me quedo unos 5 minutos por si alguien tiene alguna duda en el correo creo que alguien me escribió diciendo que no podía abrir y alguien también me escribió que no podía abrir una base de datos así que si están ahí me quedo un rato si no ya nos vemos mañana cuídense gracias 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 gracias